Hola, hola caramelitos, bienvenidos a mi canal. Para este video les traigo este maquillaje inspirado en el antiguo Egipto y espero les guste. Vamos a iniciar con una sombra de transición y esta vez nuestra sombra de transición va a ser en tono morado. Esta como tal tiene lo que son brillitos y se va a ver un poco de destello en esta zona, pero más adelantito lo vamos a arreglar para que no quede como con tantos destellos, como lo ven en este momento en pantalla. Voy a tomar ahora una sombra moradita, un poquito más oscurita, que es esta que ustedes ven aquí y la voy a aplicar justo encima de esta sombra, pero dejando un espacio para que quede como se vea la sombra anterior. Y lo vamos a aplicar cuantas veces sea necesario para que llegue a la intensidad que nosotros queremos. Todas estas sombras las estoy aplicando con lo que es una brochita para difuminar, para que no me queden líneas bruscas y como que se vaya difuminando de una vez voy aplicando la sombra. Ahora voy a pasar a un corrector blanco y voy a limpiar lo que es la parte del párpado móvil, pero simplemente hasta un poquitito más allá de la mitad, es decir, que no voy a llegar hasta la parte final de nuestro párpado. Al limpiar con este tono de corrector lo que va a hacer es ayudarme a que la sombra que voy a aplicar encima se vea aún más brillante y con mucha más intensidad. Este corrector lo estoy aplicando con una brochita sintética, lengua de gato, planita y no tan grande, es súper chiquitica para que me quede mucho más fácil. Voy a tomar este tono dorado que también es de la marca Corporativo Maravilla, que todo lo que estoy usando es de Corporativo Maravilla. Y este tono dorado lo voy a aplicar justo encima del corrector porque este es el tono que quiero que se vea, como tonos dorados, así que eso es lo que estoy haciendo en este momento. También lo estoy aplicando con una brochita lengua de gato sintética para poder aplicar bien la sombra porque como tiene brillitos, este tipo de brochas me ayuda más como a posicionar la sombra. Voy a tomar este labial de Quejel Javive que es en el tono negro y lo que voy a hacer, como es un labial que seca, mate o es indeleble, lo que voy a hacer es delinear mi ojo y esto me va a durar todo, todo el día, si es que queremos que nos dure todo el día. Y lo que voy a hacer es hacer un delineado, pero al final cuando ya hagamos la colita, lo que vamos a hacer, así como les muestro en esta parte del video, es meter en una linecita justo por donde está la cuenca de nuestro ojo. Como pueden ver aquí, no sé si me explico muy bien en palabras, pero ustedes viendo el video más o menos se pueden dar una idea de cómo lo estoy haciendo. En la parte del lagrimal también voy a sacar una pequeña colita con el delineado y lo voy a unir muy bien y esto va a hacer que mis ojos se vean mucho más alargados y más como achinaditos. Diga hola, hola, ¿cómo están? Después de esta gran sorpresa lo que hice fue hacer otro tipo de delineado, pero esta vez en el párpado inferior y lo uní justo en las pestañas inferiores. Ahora voy a tomar este nuevo glitter de Corporativo Maravilla, que me encanta porque es buenísimo, no necesite apegante, ya viene listo. Este glitter lo voy a aplicar justo encima o a posicionar justo encima de la sombra dorada que habíamos aplicado en nuestro párpado móvil. Esto lo estoy haciendo con una brochita sintética y chiquitica porque me ayuda a posicionar bien el glitter donde yo quiera aplicarlo. Y también lo estoy aplicando en medio de las dos colitas que hice del delineado anterior. Ahora, para que ese delineado de abajo no se nos vea como tan feo y que se vea como la línea donde terminamos, voy a tomar la sombra morada más oscura, que es mate, y lo voy a aplicar en las pestañas inferiores y tratando de difuminar un poco la línea negra que habíamos tenido o que habíamos hecho, perdón, en la parte de abajo. Para finalizar voy a tomar mi labial dorado y lo voy a aplicar en todos mis labios y este es mi representación de un maquillaje egipcio o del antiguo Egipto. Espero les haya gustado y no olviden seguirme en mis redes sociales, comentar en la partecita abajo si te gustó y ver mis videos anteriores. Un beso gigante para todos ustedes y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!